Venga, papito, ¿para dónde va? Venga, jugamos con el computador, mire. Uy, es divertidísimo. ¡Aló, aló! ¡Torre de control! ¡Vamos aquí volando! No, papá. Es que los juegos que valen la pena, esa chanda no los recibe. Mejor me voy a jugar con la mente en blanco de mi hermana. No. Ven. ¿Paco? ¡Paco! ¿Qué? Paco, te ves muy aburrido. Tu familia te tiene completamente olvidado y tu perro nunca te trajo las pantuflas. No, pues, ¿qué? A ese perro no le entrena a nadie. ¿Qué? Fénix, perrito. Gindo te llama a más. Tuve el cuarto y me lleva el paquete, ¿bueno? ¡Ah! Y ciérrame la puerta cuando entres. Uy, ese perrito es una maravilla. Lola, llevamos más de una semana con esa chatarra y nadie la usa para nada. Ya había pensado en eso. Y para que no me saques en cara la platica que botaste a la basura, pienso usar el computador en este mismo momento. ¡Ay, no me digas que no se ve divino el computador! Lola, antes de embarcarme en el fabuloso plan de cuotas que sacaron en ese almacén, ¿me lo podrías recordar? ¡Cloro, papi! Son dos cuotas mensuales por cinco años a un 40% de interés. ¡Buenísimo, Lola! ¡Nos vamos a quebrar pagando esa chatarra! Bueno, al menos, dime cómo se prende. ¿Qué? No sé. ¿Con aguardiente? Lola, por Dios, por favor. Entonces dime dónde está el manual de instrucciones. Ay, papi, esa vaina estaba en inglés y como no se entendió un carajo, por eso lo boté a la basura. Lola, esta es la gota que rebosó la copa. Te voy a decir una cosa y te la voy a decir bien claro. Ah, pues, ya está, voy a decir, voy a estar. Este computador me costó una fortuna y no quiero ver cómo mis ahorros acaban enterrados en ese aparatejo, como acabó la estufa, como acabó la nevera, como acabaron tus clases de glamour. Lola, o haces algo o me vas a ver el apellido. ¡Lo juro! ¿Sí ves, Paco? Estamos usando el computador como te lo prometí. ¿Estás contento, papi? No, estoy que canto. Lero, lerito, lero, ay. A Paco no se le ha quitado la rabia. ¡Está bravísimo! Me he dado cuenta que no me casé con un hombre feliz. Sí te casaste con un hombre feliz, pero me fuiste convirtiendo en esto. ¿Sí ves, Amparito? Paco es un vendedor de zapatos para damas. Está quebrado por completo. Y la rabia la coges conmigo. Ay, Lolita, sí son todos los hombres. En buena excepción de mi Oscarito. ¿Sabes qué, Amparito? No gastemos más plata en el computador de Paco. Me voy a comprar algo para mí. Ay, ya regreso. Voy a cogerme las alcancías de los pelados. Amparo, ¿hace cuánto que somos vecinos? 937 días. No es poquito, yo pensé que eran siglos. Bueno, pero, ¿hace cuánto que nos le haga un favor? 937 días. Pero, pero eso va a cambiar, Amparo. Le voy a hacer un favor, Bea. Es más, le voy a hacer una propuesta. Ay, Paco, eso sonó asqueroso. Sí, ¿no? Amparo, le vendo ese computador. Lléveselo para su casa. Ay, ¿no qué tanto le gustó cuando lo trajeron aquí? Mira, eso tiene, es que unos Rams, pero una vaina. ¿y unos bikes qué? Para una noche romántica le encimo el florero, ¿ah? Para serle honesta, Paco, está obsoleto, es lento y ya perdió la potencia. No, pues sí, yo sé, pero estamos hablando del computador. Entonces, ¿qué? ¿Me lo compra o qué? Estoy lista para irnos al centro comercial. Bueno, no creo que nos alcance para comprarnos nada, pero, pero al menos vamos a poder jugar maquinitas. Hola, aquí puedes jugar maquinitas. Pero no es tan emocionante como en la calle. ¿Qué? Lo mismo que con son otras cosas que no son tan emocionantes aquí en la casa. Paco, Paco. ¿Qué? No me moleste, hombre. Bueno, no me ponga cuidado. Entonces, me quedo aquí y sigo aumentando la cuenta de la luz. Ahí va subiendo mil pesitos de luz. ¡Uy, un pico de corriente! ¡Qué rico! Mil pesos más. Do-dee, 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 do-do-dee, do-dee, do-do-dee, do-dee, do-do-do-do. No me zusem. SAD anar, do-do, do-do-do. Du dee, do-do-do-do. Do-dee, I foi la moon que podría acerar la luz. Gracias por ver el video.